En el Hijo del Rayo estamos experimentando nuevas maneras de comunicarnos contigo. Y recuerda, nos estamos preparando porque del 20 de noviembre de 2017 al 20 de noviembre de 2018 es la última temporada del Hijo del Rayo. Durante 10 años hemos estado trabajando fuertemente para que la conciencia crezca y que la gente pueda votar de una manera libre y que podamos generar un cambio para este país. Así pues, hemos llegado al punto final de todo lo que nos hemos puesto como meta que es 2018. El gran cambio, la gran transición, la posibilidad de que México sea libre y demócrata por primera vez. Donde nosotros exigimos sobre todo que lo que debe prevalecer es la justicia. El Hijo del Rayo es crítico, es autónomo, es un pensamiento libre. Pero por supuesto que vamos a estar más fuertes y más duros que nunca. Nuestra última temporada es 20 de noviembre de 2017 al 20 de noviembre de 2018.